El sistema de aduana nos oficializa el jueves a la tarde, justamente mientras estábamos verificando la otra partida de contenedores de esta firma. Anoche fue 2.300 y algo, y ahora 4. Trabajando armónicamente en la lucha contra el narcotráfico, podemos obtener resultados auspiciosos. El exportador formal era una empresa unipersonal, se llama Alberto Antonio Ayala Yaquet. Todos estos contenedores pertenecen a la misma empresa exportadora y el responsable del cargamento es justamente Turrini a través de la empresa exportadora 3A. Espero que esto termine el día de mañana erradicando por completo el narcotráfico. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Noticias, segunda edición de hoy martes 20 de octubre. Noche calurosa, 28 grados la temperatura. Ya estamos listos para compartir con ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de la jornada. Ya vamos a continuación con el informe COVID porque ya lo tenemos a mano, recientemente actualizado en las páginas del Ministerio de Salud. Allí está la fecha de hoy, 20 de octubre. Se procesaron 3.031 muestras, 621 son positivos, 616 casos comunitarios y 5 son del exterior. Se informa el fallecimiento de 24 personas a causa del COVID, totalizando 1.231 muertes hasta el momento a causa de la enfermedad, 752 internados, 135 en unidad de terapia intensiva, 504 recuperados, sumando así 37.167 recuperados. Total de casos confirmados de COVID en nuestro país asciende hasta el momento a 56.073 casos. Bueno, vamos a continuación con la siguiente información y tiene que ver con lo ocurrido en el distrito de Nueva Germania, departamento de San Pedro. Un abogado denunció que fue víctima de un atentado por parte aparentemente de una familia que ya lo venía amenazando. Arrojaron bombas Molotov contra su vivienda. Por cierto, algunas chispas de este fuego saltaron por su vehículo que se incendió casi en su totalidad. El temor de este profesional del derecho es tanto que decidió, aparte de denunciarlo también ante la justicia, lo hizo ante los medios de comunicación. El abogado Gabriel Quintana fue víctima de un segundo ataque por parte de desconocidos en horas de la madrugada en la localidad de Nueva Germania, San Pedro. El afectado manifestó que escuchó un ruido fuerte, se levantó y ya encontró que su vehículo estaba en llamas. Visualizando a dos hombres que salían del patio de su casa, se subieron en un vehículo y se dieron a la fuga. Bueno, yo soy abogado y tengo un caso, el que más me está presionando, era un caso donde algunos hijos le habían despojado a su padre una propiedad de 1057 hectáreas en la compañía Isla Sola, distrito de Nueva Germania. Sobre ese caso yo ya recibí amenaza por parte del señor Gerardo Zay, más conocido como Lalo Zay. Él me había amenazado personalmente que me iba a pasar situaciones desagradables. Yo puse a conocimiento de la policía y del ministerio público y posteriormente él logró materializar dicha situación. Porque en ese día cuando él me había amenazado también, cuando le llevé a su padre en su casa, porque su padre es mi cliente, me había atacado con su hija, ¿verdad? Y en aquel entonces el ataque fue con arma de fuego. Por la característica de la situación sobre este caso en particular, no puedo decir que exactamente son ellos, pero hay fuerte sospecha debido a que es la única familia que se molestó por mi trabajo. Yo no tengo enemigo, no tengo contrario, ¿verdad? Y solamente que tuve ese percance con esa familia. Quintana manifestó que ya meses atrás hizo una denuncia ante el ministerio público de San Pedro y hasta el momento no se ha hecho diligencia alguna al respecto. Bueno, y la cantidad de droga encontrada en este puerto ubicado en Villeta ya rompió el récord de la mayor cantidad de droga incautada hasta el momento. Sigue hasta ahora la verificación de los seis contenedores que tienen en su interior drogas que están mimetizadas con carbones. Por cierto, vamos a hacer a continuación un resumen de lo que fueron los trabajos en la jornada de hoy en este informe. La incautación de cocaína en el puerto privado logrado gracias a la labor de inteligencia de la unidad CIU de la Policía Nacional con apoyo del Departamento Antinarcóticos y el Calle de Aduanas superó los récords en Paraguay, pues tan solo con la revisión de uno de los seis contenedores se encontraron dos mil trescientos veintisiete kilos de la estupefaciente que dejó una pérdida de quinientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil dólares americanos. Todo se inició gracias a la coordinación entre la policía de Bélgica que detectó a quien pertenecía la carga incautada meses atrás en el puerto de Amberes, según confirmó la fiscal antidrogas Elba Cáceres, quien también dio los nombres de la empresa logística y del importador. Todos estos contenedores pertenecen a la misma empresa exportadora, nivel responsable del cargamento declarado, el visito, que es carbón vegetal, es justamente Turrini a través de la empresa exportadora 3A. ¿Cuál era el papel de él? ¿Era el logístico, el propietario de la carga o el despachado? Él era el intermediario entre la persona que tendría que adquirir esto en el exterior. Era el responsable de enviar esta carga. Ni bien se dio a la apertura del segundo contenedor, se encontró una bolsa de carbón con un paquete de cuatro unidades de la droga. Así se fueron sumando más uniformados a los antidrogas de la policía para la mala tónica labor de descartar los contenedores. Y cuatro paquetes, por el momento. ¿En el segundo contenedor? Sí, señor. ¿Y quedan cuatro, entonces? Cuatro, cuatro. ¿El segundo contenedor? Todavía, sí, de trabajo. Ahora van a venir gente, una cantidad importante de 20, 25 jóvenes, para que puedan suplir un poco a los que están de anoche trabajando y madrugada, entonces, para descansar un poco y seguir mañana con las personas que van a descansar ahora. ¿La carga dónde va a ser llevada posiblemente con Israel? Eso va a determinar el Ministerio Público, creo que va a ir a las popes una vez que determine la fiscalía. Por las etiquetas de la droga, con la inscripción paseña, se presume que la misma sería de la zona de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, que ingresó vía aérea hasta territorio chaqueño. Cada avioneta puede transportar poco más de 450 kilos del producto ilegal, luego vía terrestre, hasta llegar al tinglado de Mariano Roca Alonso, donde se contaminaron las bolsas de carbón para luego ser llevadas a billeta al puerto privado de Terpor. De allí parte hacia puertos argentinos, para luego ser cambiado por una embarcación de ultramar, y así llegar al Río de la Plata, a Uruguay, con destino a Mbedez, Bélgica, y luego al puerto de Aifar, Israel, así pasando controles en varios países, presuntamente previa colaboración de autoridades, cosa no descartada por el Ministro del Interior, que se constituyó en billeta para dar su respaldo a la policía. No hay precedente, espero que esto termine el día de mañana erradicando por completo el narcotráfico. Este es un mérito de la policía, y justamente la Senat hace un excelente trabajo, SIU y antinarcóticos también, quiere decir que trabajando armónicamente en la lucha contra el narcotráfico, podemos obtener resultados auspiciosos, y lo importante no es la incautación, sino que lo más importante es la prevención. El destino total de la carga no era Israel, sino que eran otros sitios, que es lo que van a investigar, y estábamos pidiendo a nuestros agentes especiales que no solamente hagan el recorrido virtual de la ruta, sino que vayan personalmente a verificar para que conozcan el modus operandi. Si bien la investigación continúa, el calla de aduanas fue también fundamental para la incautación, pues entró en el sistema la llegada de los contenedores al puerto privado, cuando se realiza el despacho. El sistema de aduanas nos oficializa el jueves a la tarde, justamente mientras estábamos verificando la otra partida de contenedores de esta firma, lo cual nos llama la atención porque con los escasos recursos que siempre contamos, tuvimos que desplegar nuestras acciones. El exportador por mal, hay que entender, la persona vinculada es la que hace la operación de exportación, era una empresa unipersonal, se llama Alberto Antonio Ayala Yaquet, era un ruta que corresponde a una persona física, unipersonal, y bueno, para la aduana, la responsable de la operación es esa. La operación de verificación podría durar varios días, pues se detectaron cinco contenedores despachados por la misma empresa importadora en otro sitio. Bueno, y seguimos hablando de este mismo tema porque en horas de la tarde de hoy el comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, habló con nuestro compañero Alexis Saber, actualizando un poco acerca del trabajo que se sigue desarrollando en el puerto para contabilizar esta cantidad sideral de cocaína. Escuchamos a continuación la nota. Hay una unidad policial con suficiente recuardo. En su momento vamos a dar el lugar, pero sí en un lugar que vamos a tener la suficiente cobertura de seguridad para la cantidad de carga que tenemos. ¿Narcóticos no o no? No, narcóticos no, porque no creemos que sea la unidad que pueda albergar esta cantidad de drogas. ¿Cuál es el mensaje para su...? ¿Cómo? Son casi como 3.000 kilos. ¿Es la carga más importante en la historia de Paraguay? Es la carga, hasta hoy es la carga más importante y esperábamos revisar todavía. Todavía nos falta revisar cuatro contenedores. Vamos a tener la suerte de que haya más en estos contenedores, pero hasta hoy, por supuesto, vamos a decir, se batió el récord del mayor cargamento de comisos de cocaína en la República de Paraguay. Comandante, un trabajo importante que realizó la Policía Antinarcóticos, crimen organizado también en este sentido para destacar. Sí, por eso es un trabajo, un largo trabajo. No quiero dar muchos detalles del trabajo de inteligencia, pero sí a la vista está el gran trabajo que se hizo entre varias unidades de la Policía Nacional. ¿Cuánto resultó ya lo que fue con esa ya? Siempre es importante, siempre eso alienta mucho a seguir trabajando. También, de mi parte, las felicitaciones a todo el personal que estuvieron trabajando en este operativo. ¿Continúa la revisión? Mañana seguimos la revisión. El día de mañana justamente estamos organizando. Vamos a traer muchos más personales para ver si es que el día de mañana podemos culminar con los cuatro contenedores que aún faltan. ¿Cuánto quedan? Sí, señor. Son seis y hasta hoy dos. Y mañana queremos terminar con los cuatro restantes. Bueno, a continuación también tenemos una entrevista que se logró con el señor Nelson Baez. Él es de la Coordinación de Investigación de Aduanas con respecto precisamente a esta cantidad de droga que ha caído en este puerto. Vamos a escuchar lo que decía más temprano. El tema de Turrini es algo más que corresponde justamente a esa actividad investigativa que dijiste. Para la aduana, el exportador es una persona, o sea, una firma unipersonal que se llama Alberto Antonio Allala Jaquet, ¿verdad? Y tiene un histórico de operaciones que justamente fue uno de los indicadores que nos resultó llamativo, ¿verdad? Hasta el año 2013 operó con cierta regularidad y luego tuvo un parate de seis años y vuelve ahora a reanudar en plena pandemia, ¿verdad? Entonces comenzamos a darle más atención justamente a sus operaciones, a la primera exportación que hizo la semana pasada, ¿verdad? Donde no tuvimos hallazgos a esta segunda y a esta tercera que prácticamente en una acción estamos abordando, ¿verdad? Cambiamos de tema por el momento y presten mucha atención con este modus operandi que pone en riesgo la seguridad principalmente de los deliveries, deliveries de celulares de alta gama. Se trata de tres jóvenes, quienes por cierto no tienen antecedentes, pero normalmente hacían pedidos a tiendas de celulares de los más costosos para que se los entregue en ciertos puntos. Pero cuando el joven entregador de pedidos llegaba al sitio era embaucado, engañado y allí mismo prácticamente lo acorralaban y le despojaban de ese pedido sin pagarle absolutamente nada. Esta fue la situación que se dio en horas de la tarde de ayer. Sin embargo, tantos fueron los casos que una de las víctimas decidió pedir acompañamiento de la policía y en flagrancia lograron la detención de los jóvenes sospechosos. A continuación, la crónica. Pedían delivery de celulares de alta gama para robar. Ese era el aparente modus operandi de tres jóvenes que finalmente fueron atrapados por la policía, cuando supuestamente estaban a punto de embaucar a otro entregador de pedidos. La detención de los avivados pudo ser posible gracias a la denuncia de Alejandro, quien horas antes también fue víctima de los mismos. Yo iba para entregar ese pedido, llevaba un teléfono de muy buena alta gama en realidad. Yo llevo al lugar, le llamo al tipo, le digo donde mismo estaba y me dice acá, estoy en la esquina de mi casa. Bueno, voy junto a él. Cuando llego, le muestro todo el teléfono y me dice, hace unos días me trajeron algo, está nuevo, está impecable, le explico todo bien. Y me dicen, bueno, vamos a empezar a revisar, y empezaron a revisar todo el celular. Y cuando revisan todo, el otro ya se baja a encañonarme, prácticamente. Y ahí fue donde llevaron mi mochila, llevaron mi teléfono, que con algo de eso yo trabajaba lastimosamente, ya no se pudo recuperar. Me quitaron la llave de la moto que tuve que cortar todos los cables para poder venir, porque ya no hubo manera de cómo venir. Y así sucesivamente. ¿Pasó ayer a qué hora? Eso, en la hora, en la tarde. Está ahí a la tarde. Tras la detención en flagrancia de los presuntos ladrones de celulares, la policía recuperó dos automóviles que fueron utilizados por los mismos para ir al encuentro de sus víctimas. Ambos vehículos pertenecen a clientes del taller del padre de uno de los sospechosos. El día de ayer, aproximadamente a las 10, 10 días y media de la noche, se presentó acá el padre, uno de los aprehendidos, buscándole a su hijo, y le comunicamos la situación. Y ahí nos manifestó que en la casa de su madre se encuentran dos vehículos, que coinciden con las características que nos dieron las víctimas de los hechos anteriores. Entonces, accedió el señor a entregarnos, entonces procedimos a la incautación y la comunicación a la fiscalía. Estos vehículos ya estaban siendo buscados porque aparecen en imágenes del circuito cerrado cuando perpetraban golpes similares. O sea, que estamos hablando de asaltos y también de estos hechos particulares donde citan a sus víctimas, comisario. De asaltos, de otras situaciones no tenemos conocimiento, pero el modo operandi y estos delivery, así manifiestan. ¿Quién sería el joven que estaba a cargo de este taller mecánico y que utilizaba estos vehículos? Bueno, en realidad, este Matías Ramón Méndez, uno era el supuesto mecánico. Los jóvenes detenidos fueron identificados como Diego Eduardo Caballero Riveros, de 28 años, Matías Ramón Méndez Brizuela, de 24 años, y Néstor Damián González Brizuela, de 22 años. Ninguno posee antecedentes, pero sí fueron reconocidos por sus víctimas, como los protagonistas de una serie de hechos de robos en perjuicio principalmente a tiendas de celulares. Y seguimos con las informaciones del ámbito policial y presten atención a estas imágenes y principalmente a lo que tiene que ver con los detalles del hecho en sí, porque ni tres minutos se llevaron dos motoasaltantes para poder alzarse con 20 millones de guaraníes de un local de venta de plásticos y otros enseres que está ubicado en la ciudad de Villa Halles. De esta manera ingresaban ya directamente sin la necesidad de hacerse pasar por clientes y encañonaron a la víctima a la altura de la cabeza, exigiéndole que entregue todo el dinero que había en caja. A punta de arma de fuego ingresaron a este local comercial situado en la zona de Villa Halles dos delincuentes quienes en cuestión de minutos lograron llevarse más de 20 millones de guaraníes. Incluso uno de ellos fingió en un momento dado ser funcionario del lugar e invitó a una mujer para que ingrese al local comercial. Por supuesto, esta mujer también fue víctima. Y la verdad que fue algo muy rápido, ¿verdad? No sé cómo explicar para decir, fue en dos minutos pasó todo eso. Yo gracias a Dios, digo gracias a Dios porque yo estaba ahí atrás, ellos no me vieron a mí. Ella fue la que más llevó el peor momento, ¿verdad? Porque ella estaba acá, no le dio tiempo ni siquiera de mirar también. No sé si con eso también fue un milagro porque de repente si ella le miraba no sabemos qué iba a pasar. ¿Y esos delincuentes llegaron a bordo de una moto? ¿Los dos ingresaron o uno nada más? Los dos ingresaron. El primero que tenía casco ingresó así con su casco completo y le vino directo a ella, vino a ver la caja. Y el otro miraba. En eso también entra él, controlaba todo lo que estaba pasando. Y en esa viene un cliente y le hace pasar, se hace pasar él como un funcionario. Le dice... El asaltante como un funcionario. El asaltante como un funcionario. Y la señora entró ahora tranquilamente y en eso ya le dice que se acueste, que no le mire. Porque si no se quiere morir, que no le mire. ¿Y esta pobre mujer también fue víctima del robo? También. Llevó todo lo que tenía ella. Y yo pude mirar desde atrás, desde lejos, ¿verdad? Porque me quedé ahí choqueada. Lo que más me asustó cuando le pusieron el arma en la cabeza a ella. Araceli Acosta fue una de las víctimas de este tremendo hecho. Y por supuesto mencionó de que en un momento dado temió por su vida. Porque el delincuente, al interpretar que ella lo estaba mirando, le apuntó directamente en la cabeza y la amenazó de muerte. Todo este tremendo hecho quedó registrado en imágenes del circuito cerrado. No, en ningún momento yo puse resistencia porque también pensaba... Los dos tenían armas de fuego. Yo hacía algo y la que iba a perder iba a ser yo. Yo empecé a rezar realmente y miré en un momento porque le vi allá en el piso ya. Y como ella movió la cabeza, el muchacho que tenía el casco ahora pensó que ella le iba a mirar. Y entonces le dice que no le mire y ahí le puso el revólver acá en su... nunca. Realmente a mí directamente no me dijeron, pero a la señora que ingresó le dijo que si llegaba a gritar le iba a disparar sin pensar. Primera vez en cinco años, nunca. Es la primera vez. Es la primera vez y realmente... Yo me quedé choqueada porque uno se sacrifica, estamos acá el día a día, no sabemos lo que nos espera todos los días. Ahora con esta situación te da miedo, no sabes si seguir trabajando o dar un paso al costado, ¿verdad? Porque es terrible. Lo material, así como siempre digo, se recupera. Pero vos sabés lo que era, ¿era ella o yo? Porque si ellos de repente se daban cuenta que yo estaba ahí atrás, me disparaban porque yo tenía el celular y sin querer se prendió la linterna. El local comercial situado en pleno microcentro de la ciudad de Villalles trabaja de forma interrumpida hace cinco años y es la primera vez que son víctimas de este hecho delictivo. Por supuesto, la propietaria, cansada de la inseguridad, incluso menciona que analiza la posibilidad de cerrar o de lo contrario, implementar nuevos sistemas de seguridad. Bueno, y aparte de la mega incautación de drogas que se dio en Villeta, hay otro hecho que también terminó despertando la indignación de la ciudadanía. Tremendo lo que pasó porque una pareja de sexagenarios fue asesinada por desconocidos quienes aparentemente ingresaron en horas de la madrugada a su habitación con la intención de alzarse con una millonaria suma que sería el producto de la venta de parte de un terreno perteneciente a esta pareja. Ya en el transcurso de esta mañana, allegados a esta pareja, encontraron, encontró, mejor dicho, el cuerpo de esta pareja ya mayor. Ocurrió exactamente la compañía naranja y sí de Villeta. A continuación vamos a acceder a más detalles en esta crónica. Una pareja de sexagenarios fue encontrada muerta en el interior de su habitación en el transcurso de la mañana de este martes. Todo indica que aparentemente los criminales decidieron acabar con la vida de ambos con la intención del robo. La hallaba dos cuerpos, presumiblemente fueron asesinados por disparar armas de fuego calibre 9 milímetros porque las vainas están en el lugar. Calculamos que fue por robo porque si íbamos a pensar en el sicariato a lo mejor vinieron directamente a asesinarlo. Pero en este caso la escena del crimen habla de otra cosa, de que echaron una patada a la puerta y se revolvió en toda la casa. Buscando algo. Buscando algo. Coincidentemente con la versión que dan los propios familiares de que el señor había vendido hace poco, creo que un mes, un terreno que está acá al lado de esta propiedad. Es que es un terreno muy grande, yo tengo entendido a una constructora. ¿A qué horario se maneja? ¿Habría ocurrido el crimen en horas de noche y la madrugada? Es de madrugada. De madrugada, pues unos datos que estamos manejando también, que se le vio a dos personas salir acá sobre un biciclo. Y son datos sueltos que estamos tratando de unir. Aparte de eso, el teléfono celular de la víctima tiene, pero no así, o sea, el señor, pero la señora no. Son datos que vamos a ir aislando, desechando. ¿El celular solamente de uno de ellos? De uno de ellos, sí. ¿Esería del señor? Del señor, sí, según el hijo de ese señor. Nosotros calculamos por el tema de que tenían plata guardada. Ese es el índole, si más no me equivoco. Esa plata que ellos tenían guardada, en este caso es de la venta de un terreno, ¿cierto? Sí, justamente, sí, porque ellos estaban, justo hicieron negocio sobre eso para poder subsistir también esta cuarentena. ¿Hace cuánto más o menos concretaron esa venta? Y no te quiero mentir, porque es cuestión de un mes y medio más o menos, fue eso, o dos meses más o menos. O sea, que la venta del terreno ellos no guardaron en un banco. No, que yo sepa no. Guardaron a casa. Y esa, pues, la cuestión con mi suegro, pues, él, pues, de eso, que él no quiere depositar nada. Yo no sé ni por cuánto se vendió ni cuánto, porque nunca nos enteramos nosotros de eso. Ese es el problema. ¿No tenían usted información de que venía arrastrando algún tipo de problema? No, no, y por eso, pues, nosotros, pues, no, 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 no teníamos. Siempre cuando veníamos a compartir con ellos, nunca tuvimos ningún comentario de parte de ellos sobre eso, ¿verdad? Según la versión dada por testigos a los investigadores de la Policía Nacional, el crimen se habría dado en horas de la madrugada. Dos personas encapuchadas habrían llegado a bordo de una motocicleta hasta la vivienda y minutos después habrían salido nuevamente. Estas serían las primeras pistas con las que cuentan los investigadores para poder aclarar este crimen. Bueno, y por otra parte, hablemos de este esquema de coimas que quedó evidenciado en imágenes de circuito cerrado durante las últimas horas en Ciudad del Este porque se dio precisamente en la cabecera del Puente de la Amistad. Ya fueron identificadas y separadas de sus puestos las personas que serían precisamente las sospechosas de coimear allí en Ciudad del Este. Estamos hablando precisamente de un hecho ilícito en perjuicio a pequeños comerciantes que ni bien se reabrió el Puente de la Amistad ya empezaron a ser apretados en ese sector. Automóviles y furgones repletos de mercaderías procedentes del Brasil eran direccionados hasta el Depósito A de Puertos donde un importante grupo de funcionarios aduaneros realizaba una supuesta fiscalización, al menos según estas imágenes del circuito cerrado. Al menos 10 funcionarios, incluyendo sus respectivos secretarios de confianza, encaraban como una jauría de perros a los conductores de vehículos particulares y paseros que se movilizan en los llamados transportes alternativos. Las imágenes muestran solo el intenso movimiento captado a tempranas horas de este lunes. Los aduaneros simulan una revisión para luego acorralar y meter el brazo en el interior de los vehículos para después guardar lo aparentemente recibido en sus bolsillos. Estos son los secretarios, los jefes que están en esa zona. Evidentemente estaban ahí dos o tres personas con chaleco en la aduana que dan los jefes que daban la directiva probablemente para que estas personas operen de esa forma. Y una vez que recauden, probablemente se repartan entre ellos. Realmente es lamentable y nosotros esperemos también que el Ministerio Público profundice esta investigación y pueda imputar y sancionar, pedir la sanción de estas personas involucradas. El ministro anticontrabando confirmó la instalación de 74 cámaras de alta definición en las diversas zonas primarias aduaneras de todo el país para combatir a los funcionarios corruptos. Por de pronto fueron identificados los funcionarios Piedro Benítez y Cándido Salinas, quienes ya fueron sumariados y puestos a disposición de recursos humanos. El director adjunto de aduanas confirmó también la existencia de una investigación fiscal. Esto es una investigación que se está iniciando. Ya hay una instrucción de sumario, pero a la par, insisto, hay una denuncia penal. Por supuesto que ahí se va a determinar justamente la identidad de todas las personas que aparecen, su vinculación o no con la institución o con alguna otra dependencia y con seguridad se va a revisar la conducta de cada uno de ellos. El director adjunto de aduanas también recordó a los responsables de las distintas administraciones que deben prohibir la presencia de personas extrañas en las zonas primarias, ya que muchas de ellas son utilizadas para el cobro de las coimas en los distintos puestos. Y sobre la contaminación y la situación actual de la laguna Cerro de Limpio, el MAD se pronuncia recientemente, es lo que se dio a conocer precisamente en conferencia de prensa. Hoy, si bien ellos ya estaban al tanto desde el momento en que empezó esta contaminación de esta laguna, pese a la advertencia, los fiscalizadores recién ahora denunciaron a la fiscalía luego de que el agua se tiñera de este color que están viendo ustedes en imágenes. En conferencia de prensa habló el ingeniero Picardo al respecto. Dentro de esos intereses patrimoniales se encuentra este caso de la laguna Cerro, que para nosotros es de vital importancia darle una solución inmediata, recuperar, como también así poner ley y orden. Eso significa sanción a las personas que ocasionaron esos daños. Los daños se determinan a través de los sumarios administrativos. También existen mecanismos jurídicos para poder realizar eventualmente una indemnización por daños ambientales, como también así podría ser una demanda por repetición de pago. La Procuraduría quiere dejar en claro el interés que tiene en cuanto a cuestiones ambientales. Así que estamos a entera disposición para poder acompañar este proceso y dar una solución inmediata a la situación. Desde el MADES se identificó la responsabilidad de la empresa que con la conclusión del sumario es la responsable del vertido y el daño que se ha causado por efluentes no tratados al cuerpo de agua. Porque en forma administrativa, que es nuestra competencia, hacemos todas las acciones velando por el debido proceso para que ese proceso no caiga, no sea desestimado porque no se respetaron los plazos o la posibilidad del derecho a la defensa. Posteriormente es el Ministerio Público el que tiene la responsabilidad penal de llevar adelante todas las acciones pertinentes para culminar con alguna sentencia. Si bien existe el principio del que contamina paga, no está reglado, no está normado cómo se ejecuta ese principio. Bueno, vamos a otro tema y el colmo de la inseguridad es lo que se vivió durante las últimas horas en Luque porque un padre de familia que fue hasta el lugar de trabajo de su esposa a la espera de que salga precisamente para llevarla nuevamente hasta su domicilio fue víctima de los famosos levantadores de vehículos. Mediante estas imágenes se puede ver que él es seguido por esta banda de asaltantes quienes le cierran el paso y finalmente lo despojan de su vehículo dejando allí en medio a la calle. Otra familia luqueña fue víctima de la inseguridad. Imágenes de circuito cerrado captaron el momento cuando tres malvivientes llegaron hasta donde se encontraba el rodado, atacaron al propietario a punta de arma de fuego y se llevaron su movilidad laboral. Una camioneta con tres individuos se baja, no sé si ven en las imágenes y retroceden y con punta a punta de pistola le bajan a mi papá del vehículo y le llevan. Él estaba esperándole a mi mamá y en eso vienen debajo de un viaducto fuego. Ellos vienen, giran y yo creo que la ocasión hace al ladrón, ¿verdad? Como no ven nadie y solamente está mi papá, ellos regresan y ahí le atracan. Pero evidentemente porque estaban con pistola son personas que se dedican a este tipo de crímenes. Fue rápido, gracias a Dios mi papá es una persona así bien tranquila y no tuvo tiempo tampoco de reaccionar, ¿verdad? Porque ellos abrieron el vehículo, le sacaron y le tiraron y ya se fueron, ¿verdad? O sea, no tuvo tiempo él de reaccionar y gracias a Dios no le hicieron daño, ¿verdad? A la comisaría novena hacen la denuncia ahí y todavía no tenemos noticias del vehículo. Y nosotros hicimos un esfuerzo gigante para comprar el vehículo por el hecho de que yo hace tres años atrás sufrí un accidente en esa misma ruta. Una moto me chocó al cruzar la calle y estuve mucho tiempo en hospital, pasé por doce cirugías y entonces con ese vehículo me traían y me llevaban y mucho tiempo también estuve sin poder caminar, con muletas y era, o sea, era nuestro medio de transporte, ¿verdad? Es un VIT azul año 2003 o DSD-173. Cualquier información que tengan sobre este vehículo azul pueden acercarse hasta la comisaría novena de limpio y brindar más detalles. Y por otra parte, en el barrio Chaipé de Encarnación, por enésima vez, rateros ingresan a una iglesia y se llevan lo que encuentran a su paso. Varios objetos de valor, teniendo en cuenta que no es la primera vez, los feligreses están hartos y piden mayor control y que finalmente sean pillados estos ladronzuelos. Desconocidos visitaron esta iglesia del barrio Chaipé de Encarnación por segunda vez en menos de 15 días y no justamente para rezar, sino para hurtar varias pertenencias de valor de los fieles, quienes se encontraron con la desagradable sorpresa en el momento en que venían para presenciar una misa. Así mismo, acá adentro de nuestra Capilla Santa Isabel, en 15 días dos veces entramos. La primera vez entraron en la sala de catequesis, rompieron la ventana que tenemos de blindes, el seguro, y llevaron los utensilios de la cocina, verá, como ser la garrafa, que es el más costoso, y algunas otras cosas más, también llevaron sillas blancas, que por lo menos creo que unas 10 sillas también llevaron de acá. Y después, la siguiente semana, el domingo pasado, vinimos como para la misa a primera hora, ya temprana hora, era a las 5 de la mañana, la gente se moviliza, y vino con la sorpresa de que yo quería colocar los equipos sonidos y no encontré el amplificador, ya no teníamos, ya desapareció. Y violentaron la puerta del costado y llevaron el amplificador. Es un perjuicio importante para ustedes, ¿verdad? Así mismo, porque son todos sacrificios de la comunidad, que estamos domingo, o sea, siempre estamos juntando monedas, monedas de los vecinos, moneditas, y compramos para nuestro equipo para poder ofrecer un buen servicio para la gente que viene, que necesitan, verá, la ayuda espiritual, y para ofrecerle poder escuchar bien, por ejemplo, las homilías del sacerdote, los domingos de la misa, ¿verdad? Y pueda irse más reconfortado después de la Santa Misa. ¿Se denunció el hecho en las dos ocasiones? Se denunció en las dos ocasiones el hecho, y creo que ahora recién están tomando, con más seguridad, digo, a nuestros policías, porque más o menos dicen que ya tienen individualizado quiénes son, o quién es, y para luego, junto con la fiscalía, poder proceder. Ahora, lo que esperan es que se les detenga, ¿verdad?, a los responsables. Así mismo es, es lo que necesitamos que se detenga y que, de una vez por todas, verá que no nos pueda más venir acá a perjudicarnos de esa forma, ¿verdad?, porque son, es de la comunidad, no es de una persona, así de una sola persona, sino desde toda la comunidad del barrio de Cachita. Los encargados y fieles de esta iglesia lamentan los hechos de inseguridad y piden que los autores sean detenidos. La policía maneja que se tratarían de adictos conocidos de esta misma zona. La policía maneja que se tratan deothigo y piden que las escه backz de la comunidad. Así que, además, la policía maneja que se tratan de estas minhas casas tenían muchas muchas dietas 96 bei Dol Khat Timb позandiense, y arrast Foca En otra vents, hay un whitiredo que se tratan de la tecnología. En el siguiente material le vamos a homenajear a continuación a los grandes chefs que hacen magia en la cocina Porque cada 20 de octubre precisamente se recuerda el día de los mismos Esto desde el año 2004 se celebra en cada 20 de octubre el día internacional del chef Una expresión reconocida en el mundo por el talento que se requiere para preparar y sorprender a los clientes en cada plato por degustar Entre sabores y colores los chefs son considerados artistas del talento culinario Profesionales que su ardua labor requiere de un ingenio y una gran capacidad creativa A la hora de preparar platos extraordinarios que sorprenden a cada persona En el año 2004 la Asociación Mundial Culinaria propone un reconocimiento a los cocineros Quedando así el 20 de octubre como el día internacional del chef Una fecha para celebrar y con el fin de crear entonces conciencia de esta profesión en toda la sociedad En distintos países alrededor del mundo es natural que durante esta jornada tengan lugar a actos, talleres y otros relacionados con la gastronomía La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina Quien no es solo el encargado de dirigir la cocina de un restaurante Sino que también es el encargado de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos magistrales Siendo una profesión con una importante demanda Cada vez son más los jóvenes que quieren dedicarse al arte de la cocina Uniéndose así a los chefs profesionales respetados y reconocidos en todo el mundo Dejando este trabajo como un arte y espectáculo al paladar de quienes los prueban